Para comprender el Evangelio de hoy, hay que saber que en tiempos de Jesús, los judíos, que solo ellos pensaban que solo ellos estaban destinados a la salvación, porque eran el pueblo elegido, todos los demás eran considerados paganos, impuros. Y por tanto, no tenían derecho a las promesas que Dios había hecho a Israel. Jesús viene a romper estas ideas y nos pone, por ejemplo, a esta mujer pagana que sin embargo se echa a los pies de Jesús reconociendo su divinidad y le ruega por la salud de su hija. ¡Qué ejemplo de humildad para nosotros! Jesús, al decirle, no está bien echar a los perros el pan de los hijos, solo está manifestando la creencia judía. Sólo Israel es el pueblo elegido. Pero la mujer lo acepta, no se revela, no se queja y solo pide una migaja. Pero está movida por la fe. Jesús reconoce esa pequeña semilla de fe en el corazón de la mujer y el milagro se obra. Aprendamos de esta mujer a ponernos en nuestro lugar delante de Dios, reconociendo su divinidad y orando siempre con humildad de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!